hola que tal chavos buenas tardes yo soy Orlando les voy a enseñar mi deck profile para este formato estoy jugando lo que es iframe ya saben un deck que niega todo y pues vamos a enseñarles como lo estoy armando yo bueno pues estoy jugando tres alphas ya saben es el buscador del deck y nada más es el único que del que traigo que no niega nada nada más es para añadir lo que necesites también estoy jugando pues ya saben tres betas es el que niega la batalla y es el que salva de mil golpes triple gama es el que niega los efectos y ahorita pues todo de este formato es efecto 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 entonces te puede hacer un buen paro para parar de la jugada también está el triple delta magias igual por ejemplo para cosas como un vice pues siria mucho porque juegan puras magias entonces pues te tira buen paro también el triple driver para hacer tu sincro de lo que quieras el triple carrito para que tengas siempre jale y puedas este negarle depende de lo que te saquen doble conejo porque pues como muchos ya le saben jugar contra este deck entonces pues te dan turno te dan turno y pues por lo menos con este los obligas a que se gasten algunas de sus cartas para que tu puedas seguir este jugando doble maxi quedo a dos es la tercera de side pero pues ya solo se pueden dos triple campo que es de las cartas más chidas del deck para que puedas hacer sincro de lo que quieras no necesariamente es iframe así que pues siempre es bueno que lo tengas para empezar con un buen juego triple duality como no haces special entonces pues escoges la carta que te haga falta en la mano muy buena carta para este deck doble psychic todo lo tuyo se va removido entonces pues haces sincro para tu omega o para tu zeta solo un psychic pad para es igual situacional para que recuperes lo que tengas removido y pues puedas seguir este con tus jugadas regeki ahora pasamos a las trampas igual triple overload la mejor trampa igual del deck la remueves lo que sea boca abajo y pues no lo puede no lo puede recuperar además de que la puedes remover y buscar cualquier carta que no sea esta y pues con el omega la reciclas y pues hace un combo bastante chido doble mirror de agua para que le dejes el campo vacío y pues igual lo obligas a que se quemen sus cartas y que tu le puedas seguir haciendo combos punto ranchal macrocosmos le das en la torre a muchos decks no se lo esperan luego que lo traigas y pues como a ti no te afecta es una muy buena carta para tu para este mazo y la king's consonant que fue de las últimas cartas que salió en la en la gold muy buena carta te deja hacer este te deja hacer sincro desde la zona del cementerio removiendo monos además de que para el ataque entonces pues también es un muy buen night y ahora pasamos con el extra deck yo no estoy jugando un scarlet nada es para jugar así que para destruir todo lo que sea special summon el mvp del deck pues dos omega solo dos porque básicamente el izeta se reciclan entonces pues es es bueno que esté a dos un scrap para que lo revientes lo que sea yo normalmente lo ocupo para reventar mi trampa si es necesario entonces pues ya ahí puede hacer el combo y buscar archivien el psíquico el paladin que en este sería como un volcasaurus para que lo para que trones a tu oponente ya si le queda poco poca vida stardust para que niegues cualquier cosa por lo mismo de que te quieran destruir el campo con este lo paras y salvas el campo y así lo mismo que con scrap dragon para que puedas tronar este algo de él o algo tuyo para que puedas seguir este buscando odais este me sería más que nada para cosmo para que no activaran nada en la battle face igual es buen ip doble zeta para que se vaya removido él y cualquier cosa special summon y pues ahorita como sigue el formato pues puedes este parar la jugada bastante moonlight igual es más que nada para lois para que le regreses cosas rosa para que lo deje ahora sí que pues para que dejes vacío el deck y puedas seguir haciendo jugadas y mis cartas pues situacionales del deck aichen failure para que si te quiere entrenar del campo pues lo tienes tu primero y añades otro ya tengas más rápido la jugada en tu turno siguiente y el wyverno que es básicamente pues para rematar como casi no pagas este casi no pagas vida en este deck pues normalmente tienes más diferencias a favor y pues puede llegar a dar un buen golpe bueno pues esto fue mi profile espero que les haya gustado ya saben cualquier cosa aquí en cobracalle estamos para servirles y pues eso fue todo chavos nos vemos